Muy buenas noches con todos. En nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, les damos una cordial bienvenida a esta sexta sesión científica donde estaremos conversando acerca de vulvodinia. Damos la bienvenida al doctor Antonio Ciudad Reino, presidente del SPOC. Bienvenido, doctor Ciudad. Muchas gracias, Umi. Buenas noches con todos. Damos con mucho gusto el inicio de esta sexta sesión científica donde vamos a tocar un importante tema de vulvodinia con participación de hombres nacionales y extranjeros. Damos la bienvenida al doctor José Sandoval, quien ha tenido la gentileza de coordinar y moderar la presente sesión científica. El doctor José Sandoval, el médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, el magíster en salud reproductiva y doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fellow of the College of Antetrics and Ginecología, miembro titular de la Sociedad Peruana de Antetrics and Ginecología y autor de múltiples trabajos en investigación científica que incluye el libro Madre a los 5 años. Doctor Sandoval, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Ciudad. Gracias por la presentación. Estimados colegas, buenas noches. Agradecer en primer lugar al doctor Antonio Lévano y a los directivos del Espojo por la Invitación. Me es grato haber coordinado la conformación de este simposio internacional, realmente como ustedes ven, para abordar el tema de vulgodinia. En primer lugar debemos recordar que en el año 2015, representantes de la IFSBD, que es una autoridad mundial en patología vulgo-vaginal, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Vulgo-Vaginal, y otras dos sociedades mundiales, desarrollaron la terminología de consenso y clasificaron al dolor vulvar persistente en dos categorías. El dolor vulvar causado por un trastorno específico, es decir, causado por infecciones, por inflamaciones, por problemas neoplásicos o neuropáticos, y la vulgodinia. La vulgodinia, tiene aquel dolor vulvar persistente por más de tres meses sin una etiología identificable. A eso se le llama vulgodinia actualmente. Finalmente, la vulgodinia resulta ser un diagnóstico prácticamente de exclusión. Es una patología que no es rara, como algunos piensan. Fíjense que las estadísticas dicen que más o menos entre 4 a 16 por ciento de pacientes presentan esta afección. El problema es que nosotros los subdiagnosticamos, los subdiagnosticamos porque, en primer lugar, nuestras pacientes no siempre manifiestan sus problemas sexuales. Y segundo, porque nosotros los médicos no preguntamos sobre los problemas sexuales de nuestras pacientes. En este sentido, el propósito de este esposio es exponer el manejo más actualizado, un problema que afecta terriblemente la calidad de vida de muchas mujeres. Vimos a tener el honor de presentar, en primer lugar, a la doctora Claudia Marchitelli, de Argentina. La doctora Claudia Marchitelli es jefe del servicio de ginecología y jefe del sector de patología vulvar, infección y estética del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Es profesor asociado del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Es vicepresidente de la ISSBD, justamente, Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedades Vulvas Vaginales. Es vicepresidente de la CIAF, o sea, de la Sociedad Iberoamericana de la Vulva y la Vagina. Y es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inperior y Colposcopía. Hoy dejamos con ustedes a la doctora Marchitelli con el tema etiopatogenia y factores de riesgo de la vulvodinia. Adelante, doctora Marchitelli. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Antonio Sudarra y no, y al doctor Sandoval por permitirme estar esta noche acá con ustedes y para compartir este tema tan importante que es el de la vulvodinia, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, como les decía, y aparte compartir esta sesión con gente tan amiga de muchos años, así que también compartimos sociedades científicas, así que muchísimas gracias por la invitación y, como les dije, un placer estar acá. Y para hablar de un tema que creo que muchos de ustedes vieron pacientes con vulvodinia en el consultorio y saben lo difícil que es el manejo de estas pacientes, ¿no es cierto? Cuando vienen con esa carga, vienen de visitar 20 médicos, algunos hasta 30 médicos, ven a los ginecólogos, los ginecólogos las derivan a los dermatólogos, de ahí pasan a los psicólogos, a los psiquiatras, a los sexólogos y nadie puede resolver el problema de estas pacientes. Entonces, esta imagen para mí es como muy abrumadora y es lo que sienten nuestras mujeres, ¿no? Vienen medicalizadas, nos sacan en el consultorio todas las cremas que están usando, todos los tratamientos bioral, los inyectables, los cremas locales y nada de todo esto funciona. Y llegan a nosotros como especialistas en este tema diciéndonos, y esto lo van a ver frecuentemente, lo habrán escuchado, usted es mi última alternativa, doctora, usted es mi última oportunidad. Ya si usted no me puede solucionar este problema, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, realmente es algo complicado muchas veces para nosotros porque lo hablábamos antes de empezar el simposio con los médicos que forman parte del mismo, los speakers, y decíamos realmente que es difícil incluso hasta en las manos más expertas, ¿no? El manejo de estas pacientes. Entonces, que entendemos un poco, ya lo comentó el doctor Sandoval recién, ¿qué es la vulvodinia, no? Durante mucha época, mucho tiempo nosotros consideramos a la vulvodinia cualquier dolor vulvar. Y era como una especie de bolsa de gatos donde cualquier dolor era una vulvodinia. Y hoy sabemos que no es así. Cuando hablamos de vulvodinia estamos hablando de un dolor que es crónico, que es persistente, por lo menos tiene que durar tres meses y tenemos que descartar cualquier otra causa que pueda generar ese dolor vulvar. Entonces, un dolor vulvar sin ninguna causa aparente que por lo menos tiene que durar tres meses. Y este dolor pelviano crónico, dentro de los dolores pelvianos crónicos, la vulvodinia es uno de los más frecuentes que ustedes van a ver y tiene una prevalencia alrededor del 12%. Como les comentaba recién el doctor Sandoval, por ahí decimos, no, no veo tanto, no es tan frecuente, cuando en realidad sí es frecuente y tenemos que un poco nosotros, en el interrogatorio, ir a definir cuál de estas pacientes está incluida dentro de esto que denominamos vulvodinia. ¿Y por qué? Porque es una de las causas de dolor con las relaciones sexuales que impactan la calidad de vida de nuestras pacientes y la calidad de vida de la pareja. Porque todo lo que afecta a la vulva de la mujer, indirectamente, va a repercutir en su pareja sexual. Yo entré en la Sociedad Internacional, que es esta la ISCBD, donde se emiten todas las clasificaciones y las terminologías. En el año 2003 me hice fellow de la Sociedad Internacional, hace ya muchos años. Y ya desde esa época habían módulos enteros, tardes enteras, mañanas enteras, incluso días enteros, hablando de las vulvodinias. Y fíjense algunos de los temarios, desde la terminología, la fisiopatología, la etiogenia, cuáles eran los tratamientos que podíamos hacer, desde los tratamientos quirúrgicos, los tratamientos tópicos, los tratamientos con medicación oral, la psicoterapia, la fisioterapia del piso pelviano. Y fueron pasando los años y los años y los años y todavía tenemos un gran signo de interrogación. No sabemos bien cuál es la etiología de esta vulvodinia. Es decir, que pasaron 18 años desde que yo entré a la Sociedad Internacional y todavía les tengo que decir que tenemos un gran interrogante en lo que tiene que ver con el manejo de estas pacientes y la etiopatio genia. ¿Y por qué este gran interrogante? Por varias cosas. Primero, porque la etiología hoy por hoy sigue siendo desconocida. El diagnóstico, como bien les dijo también el doctor Sandoval, es un poco por exclusión, porque no es algo específico. Yo no le tomo una biopsia y me dice vulvodiña, no hago un cultivo y me sale vulvodiña, sino que el diagnóstico termina siendo por exclusión. Y por otro lado, todos los tratamientos que podemos hoy ofrecerle a nuestras pacientes no están basados en evidencia científica. Pero bueno, obviamente, por más que no tengamos evidencia, algo tenemos que ofrecerle nosotros a estas pacientes para poder aliviar todas estas molestias y este sufrimiento que a veces lleva años y años de evolución. Entonces, un poco la idea de este simposio es poder darles a ustedes algunas herramientas para poder manejar de la mejor manera a estas pacientes con vulvodiña. Y fíjense qué es lo que pasa. Cuando hacemos los trabajos comparativos entre la medicación que podemos utilizar y el placebo es lo mismo, no hay diferencias significativas, no hay ventaja entre utilizar un placebo y una medicación. O sea, algo nos está faltando acá, algo no estamos entendiendo. Si yo no sé un poco la etiología, difícil voy a poder dar un tratamiento, ¿verdad? Entonces, a pesar de existir muchas intervenciones, no hay consenso acerca de las eficacias. ¿Pero por qué? Porque no tengo conocimiento sobre la etiología. Y esto es lo que van a ver ahora cuando hablemos un poco de las clasificaciones, ¿no? Las diferentes propuestas que hay, pero no hay una etiología definida. Se cree que un poco la causa es multifactorial, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que es una enfermedad compleja y que muchas veces, al ser compleja y no saber la etiología, es muy difícil para nosotros de poder manejarla. Gran sin de interrogación en todo lo que tiene que ver con la vulvodinia. Y como les dije, los tratamientos actuales están basados en las opiniones de todos nosotros que podemos ser expertos o porque podemos manejar a nuestras pacientes y ver qué es lo que a mí me sirve un poco más o determinadas características de pacientes se va a beneficiar con un tratamiento más que con el otro. Pero realmente no hay trabajos prospectivos randomizados que muestren la eficacia de algún tratamiento por sobre el otro. Entonces, vamos a tratar de aclarar y despejar algunas dudas. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la clasificación, la clasificación de esta vulvodinia que está dada por la Sociedad Internacional para Estudio de Enfermedades de la Vulva, que es la ISCBD, sobre lo que tiene que ver con el dolor crónico y la vulvodinia. Esta clasificación también está avalada y fue consensuada con dos sociedades científicas más. Una es la Sociedad Internacional, está acá, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual Femenina y la otra es la Sociedad Internacional de Dolor Pelviano, también que tiene que ver, engloban todo lo que tiene que ver con el dolor de la pelvis en la mujer. Y como dijimos anteriormente, trataron de diferenciar muy bien lo que tenía que ver con dolor vulvar y vulvodinia. Son dos cosas completamente separadas. Entonces, esta es la clasificación que rige actualmente, van a ver que en el 2019 se aclararon algunas cosas, pero esta es la clasificación actual dada por nuestra Sociedad Madre, que es la ISCBD. Y fíjense que los divide en un dolor vulvar causado por algo. O sea, le duele la vulva pero hay algo. Tengo yo una etiología clara, visible, que puede ser infecciosa, sobre todo aquellas pacientes que han tenido estas candidiasis recurrentes, que obviamente les duele la vulva, les molesta para tener relaciones sexuales. El herpes es sumamente doloroso. Las causas inflamatorias, como el líquen escleroso, el líquen plano, todas las dermatosis vulvares. Las causas neoplásicas, el H-Cin, el BIN diferenciado, la enfermedad de Paget, el cáncer de vulva. Las causas neurológicas, la más frecuente es la neuralgia posherpética. Por eso siempre tenemos que preguntar si esa paciente tuvo un herpes por neuralgia posterior. Vieron como el software que les deja esa neuralgia posterior. Y bueno, puede ser una de las causas de estos dolores vulvares crónicos también. Y en verde están las últimas que se agregaron a la clasificación vieja que ya teníamos, que es el trauma, ya sea por mutilación genital femenina o por causas obstétricas. Las causas hiatrogénicas, ahí van sobre todo la radioterapia, la quimioterapia y las causas por déficit hormonal. Es obviamente la mujer que entra en menopausia tiene a veces una atrofia muy marcada y eso genera también trastornos y dolores a nivel de la vulva. Pero para nosotros hablar de que nuestra paciente tiene una verdadera vulvodiña, yo tengo que eliminar todas estas causas. Entonces cuando nada de todo esto está presente, yo puedo decir que mi paciente tiene una vulvodiña. Entonces, un dolor vulvar de al menos tres meses de evolución, sin ninguna causa, descarto todo esto que comenté anteriormente. Y miramos la vulva. La vulva es absolutamente normal y que puede tener posibles factores asociados. Ahora va a venir un apéndice que les voy a mostrar cuáles son esos posibles factores asociados. Y después incluye unos descriptores que tienen que ver con, por un lado, la localización. Y ahora le vamos a ver bien a cada uno de ellos. Si es localizada o es una vulvodiña que compromete toda la vulva generalizada. Si es provocada ante el tacto, ante la introducción de un tampón, la relación sexual, etcétera. O es espontánea, le aparece independientemente de tocarse. El comienzo, si es primaria o secundaria. Y el patrón temporal, si es persistente, esa puede ser continua o puede ser intermitente. Y si es inmediata o es tardía. Ahora lo vamos a ir viendo. Y les dije también que tenía factores asociados, que es este apéndice. Y fíjense la lista de todos los factores que pueden estar asociados a estas vulvodiñas. Neuroproliferación o mecanismos neurológicos, que pueden ser centrales o periféricos. Causas músculos esqueléticas, que lo ven acá. O defectos estructurales del piso de la pelvis también. Causas inflamatorias. Factores psicológicos. Factores sexuales, que son muy importantes de descartar. Déficits hormonales. Comorbilidades. Fíjense que hay un montón de factores, posibles factores asociados a esta vulvodiña. Entonces, un poco para nosotros, cuando se agrega todo este apéndice, decíamos, qué horror, ¿no? ¿Qué es esto? Si yo tengo factores asociados, son la causa, no son la causa. Se terminó un poco sin entender todo esto, ¿no? Pero una de las cosas que tratamos de ver es que si existe alguno de estos factores, ya sea una debilidad del piso pelviano, ya sea un factor neuropático, etcétera. Saber un poquitito cuál es la causa para poder nosotros ir a instaurar un poco más el tratamiento definido a esa posible etiología de ese dolor vulvario. Es una clasificación que abarca un montón de especificaciones que a veces es difícil también de comprender, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los descriptores ahora. En verde están los últimos también que se ha incorporado en esta nueva clasificación, donde habla de si es localizado o generalizada, provocada o espontánea, y el comienzo y el patrón temporal. Lo que más nos llama la atención es el patrón temporal, que hubo muchísima discusión dentro de las sociedades internacionales, se han hecho un montón de debates con respecto a esto porque no se llegaba a un acuerdo. Y el acuerdo se llegó en el Congreso que se hizo justamente en nuestro país, en Argentina, en el año 2017. Se hicieron dos reuniones de comité, esto se discutió en el Business Meeting de la sociedad, y después se envió a todos los miembros de la sociedad y a las dos sociedades científicas también que habían participado por correo electrónico para ser votado. Fue aceptado esta clasificación y esto que les voy a mostrar ahora por todas las sociedades científicas y por todos los fellows de la ISCBD también. Es así que lo van a tener a este paper en el Lower Genital Tract en el 2019, donde está publicado todo esto que les voy a comentar ahora rápidamente y brevemente. Entonces, hablamos, decimos que la vulgo diña puede ser localizada o puede ser generalizada. Localizada en dos lugares, que es lo que más frecuentemente vamos a ver, en el vestíbulo, que se llama vestíbulo diña, o en la zona del clítoris, clítoro diña. Y también puede ser generalizada cuando en esos casos compromete el dolor toda la zona de la vulga. Con respecto a la provocación, es provocada ante un estímulo, que puede ser el contacto, puede ser una relación sexual, puede ser simplemente la ropa, el pantalón, que rosa y molesta. Puede ser la colocación de un tampón, que esto es sumamente frecuente, o espontánea. Le duele independientemente de tocarse. Le molesta sin ningún tipo de provocación. Por otro lado, también se define de acuerdo al comienzo. Puede ser primaria o puede ser secundaria. ¿Cuándo es primaria? Cuando los síntomas aparecen ante el primer contacto físico. O sea, cuando una mujer o una niña, un adolescente, se quiere colocar un tampón y ya ahí no puede. Empieza esa molestia. Primera relación sexual. Siempre tiene que haber un comienzo con algún contacto físico. Y la que es secundaria, no. Es una mujer que, por ejemplo, venía teniendo relaciones sexuales normales o insertándose un tampón normalmente, y de golpe, venía bien y de golpe, en determinado momento, no se puede colocar más un tampón, no puede utilizar más ropa ajustada o no puede mantener relaciones sexuales. Venía bien y de golpe aparece esto. A eso lo llamamos, entonces, bulbodinia secundaria. Obviamente, esto no lo podemos utilizar en las bulbodinias espontáneas porque no hay nada que me esté provocando el dolor. Entonces, sirve solamente para las bulbodinias localizadas, primarias o secundarias. La temporalidad. Acá hubo un gran debate y una gran discusión que todavía nos cuesta entender un poco el porqué de esta discriminación que es muy, muy chiquitita, sobre todo con lo que tiene que ver con persistente y continua, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo hablamos de que es persistente? Cuando dura el dolor en forma, no continua, pero sí en forma de un periodo de tiempo de por lo menos tres meses. Y esa persistencia puede ser que sea constante, es decir, que todo el tiempo durante esos tres meses está todo, todo el día de la mañana hasta la noche con dolor. Todo el tiempo, o sea, en forma constante. Y esta puede ser en forma intermitente cuando el dolor va y viene. Es decir, que podemos tener un dolor que dure los tres meses, pero que no esté todo el tiempo presente. Por ejemplo, le dura, le duele a la noche y no le duele a la mañana. Entonces, con eso lo hablamos en la temporalidad, que es un dolor intermitente. También puede ser inmediato o puede ser tardío. Inmediato cuando, cuando, por ejemplo, se coloca un tampón y enseguida le duele. Y si no, podemos hablar de que es tardío cuando pasa un tiempo. Se inserta el tampón y a la hora, a las dos horas o mucho más tarde, le aparece el dolor. O sea, es un dolor tardío. Ven que hay un montón de subgrupitos que a veces es muy difícil de poder descifrar. Entonces, como yo siempre digo, esto está muy lindo de verlo así y que cada tachito libera una pinturita. O sea, es temporal, es constante, es tardío, es primario, etcétera. Pero eso no es lo que vemos habitualmente en la práctica y se mezclan un montón de tanto estas burgodeñas localizadas como generalizadas, primarias, secundarias. Y la verdad que muchas veces tenemos estos patrones mixtos que es lo que habitualmente vemos. Es muy raro ver solo una burgodeña localizada, provocada, primaria en general. Se suelen mezclar estos patrones. Hablando un poquito de la etiología, como ya les dije y se los comenté desde el principio, si ustedes quieren que yo les diga por qué se produce, no se los voy a poder decir. Hay un gran signo de interrogación con respecto a esto. Lo que hoy sí podemos decir es que la etiología es multifactorial, que son muchas las causas que pueden desencadenar estos dolores vulvares de difícil manejo. Hay varias teorías que tratan de explicarlo. La primera que nos habla de un desarrollo lógico común, es decir, que el seguro genital y todo el tracto genital inferior tienen un origen embriológico común y eso podría desencadenar este tipo de dolores. Son estas pacientes que no solo tienen las vulvodiñas, sino también tienen colon irritable, las cistitis intestinales, que también son de difícil manejo, justamente por este desarrollo embriológico común. Otra de las causas que nos decían eran las infecciones, que eran estas pacientes que tenían, por ejemplo, estas candidiasis de muy difícil manejo, las recurrentes, y que tenían entonces una vulvodiña. Si tiene una candidiasis recurrente en el momento, no es una vulvodiña, es una candidiasis recurrente. Pero sí lo que se ha visto es que muchas de estas pacientes que han tenido estos episodios infecciosos en forma recurrente, con el tiempo podían desencadenar una vulvodiña. Y con respecto a la infección por el virus del HPV, eso ya está descartado. El HPV no es causa de generar estos dolores vulgares. Habrán escuchado también que las dietas ricas en oxalato eran también porque se eliminaban por la orina e irritaban la vulva. Hoy sabemos que esto no es así, con lo cual no hay que darle una dieta con pocos oxalatos a nuestra paciente. Así que dejémosla que coma los chocolates tranquilamente, la espinaca, los rabanitos y todas las cosas ricas que les gustan porque no es la causa de estas vulvodiñas. Otra de las teorías decía que había un componente inflamatorio. Esto también se descartó porque van a ver que uno de los tratamientos es la vestibulodina, es la vestibulodina, es la vestibulodina, es decir, eliminar la zona del vestíbulo en las pacientes con estas vulvodiñas localizadas en el vestíbulo. Pero cuando hacían una revisión de la pieza histopatológica no veían ningún tipo de inflamación, no había mastocitos, nada en el tejido resecado. Con lo cual se descarta también que sea una causa inflamatoria. Otra de las causas es la genética. Aparentemente habría una alteración en uno de los genes que codifica para el dolor. Y esto se ve aproximadamente en un 30-32% de las pacientes que tienen vulvodiña tienen antecedentes de haber tenido algún familiar con algún dolor vulvar o con esta imposibilidad de colocarse un tampón, molestia con las relaciones sexuales, etc. Y otra de las causas que es un poco la más aceptada, que es la neuropática, que lo que dice es que hay un aumento de terminales nerviosos en esa zona, en la vulva, se acentúa la vulva en la zona del vestíbulo, del clítoris, de acuerdo al tipo de vulvodiña, y que eso sería entonces el desencadenante de este dolor, ¿no? Hay como una especie de dolor iniciado en un determinado lugar que va hasta el sistema nervioso central y sensibiliza, digamos, como una centralización de ese dolor y muchas veces después deja de estar esa noxa que estaba molestando a la vulva, pero ya el dolor está instaurado en el sistema nervioso central y es muy difícil de sacarlo. ¿Vieron ustedes cuando hacemos, por ejemplo, una amputación de una pierna y que después ese paciente sigue sintiendo como si esa pierna existiera? Bueno, un poco esto es lo que pasa en la vulvodiña, ¿no? Hay una centralización de ese dolor que a veces también es difícil de manejar. Entonces, la etiología más aceptada es que hay un componente neuropático, o sea, hay una hiperplasia neural, un aumento de terminales nerviosos en esa zona de la vulva, con un aumento de citoquinas inflamatorias, y entonces, si hubo, porque a veces esto no hay, algún desencadenante que puede haber sido infecciones, que puede haber sido algún trauma desde niños, que puede haber sido un abuso sexual también, que puede haber sido una mala experiencia de pareja, etc., hay un aumento de estos terminales nerviosos, hay una proliferación de fibras nerviosas en la zona de la vulva, y si encima hay algún componente genético, se desencadena entonces este dolor vulvar. Algo que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, es el aspecto psicológico de estas pacientes. Siempre tenemos que descartar que no existe una somatización, ¿no? O sea, alguna otra causa que haga que nuestra paciente tenga ese dolor vulvar, como experiencias dolorosas previas, y esto es lo más importante que tenemos que descartar. Una mala relación deseo sexual, o sea, no tienen ganas de mantener relaciones sexuales con su pareja, y en vez de blanquear esta situación y poder hablar libremente de esto con su pareja, la vulvodiña es como que les viene como anillo al dedo, porque me duele, no me toques, no es que no quiero estar con vos, sino es que tengo dolor. Entonces es muy importante ver qué vino primero, si el huevo o la gallina. Para que nosotros podamos hablar de una vulvodiña, tiene que haber un proceso doloroso primero, y eso llevó, por supuesto, a tener problemas psicológicos y sexuales, porque me duele y obviamente no voy a querer tener relaciones sexuales. Pero no tiene que ser al revés, no que porque no quiero tener relaciones sexuales, digo que tengo entonces una vulvodiña. Por eso que el interrogatorio es fundamental, la paciente nos va a mostrar esto nada más, y nosotros tenemos que ver toda esta otra base del iceberg cuando hacemos el interrogatorio con nuestras pacientes. Y esto es lo que vemos habitualmente en el consultorio. ¿Ensayamos una posición diferente esta noche? Tú te pones a planchar y yo voy a ver televisión. No quieren saber absolutamente nada. Pues mañana te compro unos. Nada, leyendo el diario y nada. ¿Jugamos a los médicos? Espera un momento y te doy cita para dentro de seis meses. Esto es lo que pasa habitualmente. No quieren saber nada. No quieren mantener relaciones sexuales. Y por supuesto, como les dije, la vulvodiña les viene como anillo al dedo. Es la excusa perfecta para no blanquear ese problema que tienen con su pareja. Entonces, esto lo tenemos que ver muy bien durante el interrogatorio. Lo hacemos en general primero solo con la paciente y después siempre pedimos que venga la pareja para poder ver y pesquisar esta problemática que puede ver en la relación de pareja. Entonces, siempre tenemos que descartar el componente psicológico para decir que nuestra paciente tiene entonces una verdadera vulvodiña. Una vez que yo lo descarto, descarto todas las causas orgánicas que les comentamos antes. Entonces, sí podemos decir tiene una verdadera vulvodiña. ¿Y qué hacemos entonces con estas pacientes? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo lo vamos a tratar? Van a continuar ahora el doctor Carrillo y la doctora González después con estos temas. Pero simplemente decirles que uno quiere siempre dar en el blanco y darle el tratamiento correcto. Tenemos que entender que en este tema de la vulvodiña esto es muy difícil. No es una tricomona que le doy el metronidazol. No tiene un ovario que le tengo que sacar porque tiene un endometrioma. Esto no es así. Es más complicado. Y no hay un tratamiento estándar. El problema que nosotros tenemos y con el que nos vemos habitualmente es que tenemos diferentes grupos de pacientes. Y acá es importante este tema de los factores asociados. Hay un grupo que puede tener un trastorno por neuroproliferación, un trastorno musculoesquelético, psicológico y sexual, genético, etc. Y tratar entonces de a todas esas pacientes darle el mismo tratamiento como venimos haciendo ahora en la actualidad es lo que hace el fracaso terapéutico. Por eso que esto es muy importante localizar cuál es la causa que tiene la paciente si es que lo podemos encasillar actores asociados a estas vulvodiñas y poder dar un tratamiento mejor. Y hoy lo que sabemos es que es una patología difícil de manejar y que lo más probable es que con un solo tratamiento no ande bien. Y hoy por hoy la idea es hacer un trabajo en equipo trabajando los psicólogos, los sexólogos, los ginecólogos o dermatólogos, los médicos de familia, los médicos clínicos, quien vea a la paciente en forma integral para poder dar un mejor abordaje. Entonces, con un solo tipo de intervención, esta complejidad que tiene la vulvodiña va a ser muy difícil de poder manejarlo. Mi consejo, escuchemos, escuchemos a las pacientes solamente con decirle mira, yo entiendo qué es lo que te pasa, yo sé lo que es la vulvodiña, contame qué es lo que está pasando, yo voy a tratar de ayudarte, esto no es para siempre, pero sabés que es un camino difícil pero que juntos lo vamos a ir a transitar. Empatía, entender, ponerme del otro lado, no es una loca que me viene a alterar el día, aunque a veces es la última paciente y sabemos que vamos a perder, perder, porque uno dice voy a perder una hora con esta paciente y la verdad es que tenemos que ponernos del otro lado y entender que debemos acompañar a la paciente en este camino de la vulvodiña. Ofrecerle todas las posibilidades terapéuticas con las que nosotros contamos y que ahora vamos a hablar y acompañarla durante este periodo. Porque, como dice Galeno, el mejor médico es el que gana la confianza de los pacientes. El paciente confía en nosotros, así que simplemente acompañarlas en este proceso difícil. Y si me permiten, quiero, para terminar, invitarlos a todos los que quieran formar parte de CIAB, que es la Sociedad Iberoamericana de Vulvi y de Vagina. Esta es nuestra página web, www.ciab.com. Frida también es miembro de la comisión directiva, así que todos los que quieran asociarse con 30 dólares anuales pueden hacerlo y participar de todos los cursos en forma gratuita que vamos dando durante el año. Y, bueno, también invitarlos al próximo congreso de esta sociedad de la CIAB el año que viene que va a ser en Montevideo, en Uruguay, del 26 al 28 de abril. Así que también pueden entrar a la página y acompañarnos en este congreso. Y, por último, mostrarles esta en nuestra página que tenemos con la doctora Celeste Sluga. Todos los que quieran hacer nuestros cursos también los podemos invitar. Ahora tenemos uno en diciembre que es sobre poder hacer colgajos para llamar los defectos, lipotransferencia, plasma rico, láser para el manejo de muchas de las patologías de la adulta. Así que, bueno, sin más, les doy las gracias. Este es mi mail, claudia.marchitelli arroba gmail.com para todos los que quieran contactarme, pueden escribirme para alguna pregunta o rotar en el hospital, que eso también se puede hacer. Así que, muchísimas gracias a todos. Muchos gracias por su excelente exposición. Bastante excelente que hoy me no veo por ahí en el hospital o no vamos a resolver. Y, efectivamente, seguimos con la doctora Lidia González Montuja. La doctora González, conocida por todos nosotros, es médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene la subestacilidad en oncología ginecológica por la Universidad Ricardo Palma. Es máster en patología mamaria, tecnología por la Universidad de Barcelona, España. Es más precedente de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica. Es que está en servicio de ginecología oncológica y nomaria del hospital Edgar Dorre, Valdete. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma. Es miembro de múltiples sociedades científicas médicas. La doctora González nos va a disertar sobre los criterios diagnósticos de la pulmonía. Adelante, doctora González. Muchas gracias, José, por la sentación y la verdad, muy agradecida por la gentil invitación a participar en este evento compartiendo, pues, un grupo tan reconocido de conferencistas internacionales. para mí es un halago. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. En esta oportunidad vamos a hacer el enfoque de los criterios diagnósticos. Ya la doctora Marchitelli nos ha dado un avance de toda la clasificación y definitivamente vamos a tener que recalcar porque es vital, importante para los criterios diagnósticos que vamos manejando el día de hoy. ¿no? Entonces, los institutos de salud de los Estados Unidos plantearon un simposio de gran envergadura en julio del 2011, si más, donde el tema central rondó sobre la vulgodinia. ¿no? La agenda establecida, pues, definitivamente fue la investigación de la vulgodinia tema muy difícil, difícil de manejar, difícil de enfrentar, y sobre todo difícil de hacer un diagnóstico como ya se mencionó, ¿no? Y el problema propuesto de este panel fue las definiciones, la terminología, los criterios diagnósticos inexistentes y referentes a la vulgodinia. Es desde entonces que diferentes sociedades internacionales, pues, trabajan en forma conjunta para llegar a acuerdos que permitan, que permitan un consenso de la relación al dolor vulgar, ¿no? Entonces, seguimos, seguimos para, para ver, fíjense, esta ya es una lámina conocida, es una lámina del año 2015, en la cual un conjunto de sociedades publica, publica un importante consenso que establece, y se establece en este consenso, límites, pues, razonables a las definiciones incluidas en este artículo, en este título, ¿no? me refiero a la percepción del dolor vulgar y a la vulgodinia de la cual vamos a buscar la diferencia para llegar a un consenso. Vamos a hablar de la vulgodinia que es el dolor tipo ardor. Entonces, esa es una de las características, ¿no? Un aspecto importante de la vulgodinia es el tipo de dolor, quizás un dolor, como les dijo, tipo ardor, y es más importante de la cual nosotros debemos identificar, ¿no? Nos centramos entonces en el dolor vulgar y la persistencia, el dolor persistente y en la vulgodinia. En esto nos vamos a tratar de ubicar, ¿no? Queda claro que es un requerimiento de la definición en que se debemos, que se debe descartar todo un conjunto de condiciones diagnósticas antes de presumir vulgodinia. Ya lo dijo la doctora, cada una de estas condiciones tendrá una historia clínica, nuevas o exámenes de laboratorio que lo individualicen y además se recomienda un tiempo de al menos tres meses para ser diagnosticada esta vulgodinia, ¿no? En conclusión, la vulgodinia requiere en su definición, como dice acá, de al menos tres meses de dolor sin causa clara identificable, ¿no? Condición clínica pues que puede tener algunos factores asociados, identificados en diversas publicaciones hasta el cansancio, ¿bien? Entonces, este listado ya conocido, porque ya se lo estamos repitiendo, ha sido tomado del reporte original de Goldstein y de Goldstein en el año 2015 y nos conduce a cuatro pasos, que es lo que yo quiero definir importantes en la definición de la vulgodinia. El primer paso requiere descartar las condiciones específicas, como ya saben, enfermedades infecciosas, inflamatorias, neoplasicas, etcétera, ¿no? El segundo paso definitivamente requiere describir las características del comportamiento de la variable dolor vulvar, características tales como ya se vio de la localización, que lo que provoca, cuándo inicia y qué evolución ha tomado este dolor. Y a estos elementos se les ha llamado los descriptores, que lo mencionó la doctora Marcitelli. Muy bien, entonces, el tercer camino es identificar, identificar, fíjense, la posible presencia de factores potenciales asociados, los cuales han sido reportados en diferentes estudios clínicos que pueden tener una mayor o menor evidencia clínica. Entonces, identificar los qué cosa lleva, ayuda a establecer un manejo adecuado y esto es un trabajo arduo que hay que hacer para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, el listado es importante, han sido publicados numerosos estudios clínicos que relacionan a la vulvodinia, ¿no? Con diferentes condiciones como comorbilidades, fíjense acá, como comorbilidades, ¿qué más? Algunas condiciones genéticas ya mencionadas, problemas hormonales, problemas musculoesqueléticos, neurológicos, factores psicológicos y condiciones sociales. Y el último paso que es importante necesita, necesito de una publicación accesoria que se dio en el 2019, ¿no? Fíjense acá, en esta se dio y detalla las características clínicas reportadas en el 2015. Y esta publicación detalla los descriptores de la vulvodinia y las características implícitas, pues ya en uno de ellos, ¿no? Entonces, estos descriptores ya conocidos como localización, implica reportar un segmento o toda la totalidad de la vulva afectadas, también habla, como lo mencionó la doctora, de la temporalidad, si el dolor se hace evidente frente a un determinado estímulo o si está presente sin el estímulo, ¿no? Entonces, si el dolor es constante, intermitente y si el dolor es inmediato o retardado al estímulo físico. Entonces, esto nos interesa para nosotros ir avanzando. No existe, ojo, no existe un criterio único para diagnosticar vulvodinia. Por lo tanto, sabemos ya que se requiere excluir una lista inmensa de otras patologías y para esto es importante y es, y es, hay que tener en cuenta que es importante establecer el diagnóstico de vulvodinia en una sola entrevista y esto es parte ya de ir avanzando en el diagnóstico y es importante estructurar un programa de evaluación, hacer un seguimiento clínico, ya depende de ustedes que definan su propia sistematización diagnóstica. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Siempre llegar a metas para una buena evaluación y un anillo inicial. ¿Qué hacemos en la primera consulta, en la primera visita? Entonces, esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. El primer día, fíjense, puede requerir concentrarse con múltiples detalles de la historia clínica o profundizar dolor vulvar y exámenes clínicos minuciosos que pueden incluir incluso tomas de muestra. Entonces, esto no lo podemos hacer en 10, 15 minutos. Ojo, que es lo que es propio de una consulta de hospital, de una consulta incluso hasta de clínica. lo importante es establecer, fíjense, un diario de registro de eventos de dolor y desencadenantes. Entonces, esto se hace en una primera visita. ¿Qué hacemos en la segunda visita? Ya hacemos, hablamos ya de sexualidad, como dijo la doctora Maxitelli, la sexualidad de la paciente que habitualmente no lo utilizamos, no lo indagamos y crea su error. Por eso es importante ir descartando y hablar de la parte de la sexualidad y condiciones sociales que puedan comportarse como provocadores del dolor y a veces no son tan ciertos. Por eso es importante evaluar el registro del diario del dolor en referencia a asuntos de vida sexual. Y el tercer momento, fíjense, mire todo lo que tenemos que hacer en la entrevista, ¿no? El tercer momento puede dedicarse a evaluar incluso hasta el piso pélvico, establecer ya una serie de recomendaciones. Es muy importante, ojo, con todo esto, la utilidad del manejo de escalas y cuestionarios que a veces no hay tiempo, ¿no? Establecer una escala del dolor para el seguimiento clínico es básico. Una escala de dolor que puede ser usada, fíjense, y reportada en su diario o en la visita a consultorio. Esta es una escala que reporta en forma verbal el dolor. El dolor puede ser leve, moderado, severo, otros ponen del 0 al 10. Entonces, ya son estrategias que nosotros aplicamos para ver la intensidad del dolor realmente hasta dónde nos lleva, ¿no? Entonces, los cuestionarios que les es básico, la utilidad de los cuestionarios se describen, que describen el dolor vulvar hace hincapié en preguntas detalladas y que las pacientes pueden resolver en el domicilio o cuando esperan, en la sala de espera. Y eso nos va a ayudar. Estos cuestionarios son detallados y son la mejor ayuda, fíjense, es la mejor ayuda, memoria, en el manejo del diagnóstico de vulgodilla. Todo esto no se puede hacer pues en una sola visita, ¿no? Ahora, reconocer que las mujeres con dolor vulvar pueden presentar condiciones psicológicas o sociales que influyan en la presencia de la vulgodinia. Esto es trabajoso, pero nos volvemos psicólogos porque es importante hacer esto, familiarizarse con la utilidad de los cuestionarios referentes a condiciones psicológicas y sociales, ¿no? Entonces, esto interesa sobremanera y hay que tener en cuenta que dentro de los factores potenciales, fíjense, ya mencionados asociados a vulgodinia, es importante los factores psicológicos interpersonales de pareja, de función sexual. Esta publicación del 2016, fíjense acá, por los profesores de Goldstein y la doctora Pucall, ayudan a identificar cuestionarios valiosos para determinar la intensidad del dolor, ¿no? La publicación de Goldstein también resalta diferentes índices, cuestionarios, inventarios, escalas, en fin, ¿no? Que han sido valorados para el dolor vulvar y que evalúan, fíjense, evalúan condiciones psicológicas y esto es importante, evalúan la vida de la pareja, de la sexualidad, de la calidad de vida, etcétera, ¿no? Condiciones que se comportan como factores potenciales asociados a vulgodinia y a esto debemos apuntar para nosotros realmente entrar a un algoritmo diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos? La utilidad del algoritmo, es decir, el manejo diagnóstico, primero identifica las alteraciones o anomalías obvias de las que hemos mencionado o evidentes en una primera evaluación por historia clínica, por el examen físico, que permite descartar la vulgodinia, ¿no? Fíjense acá, esta doctora Helen Lodery publicó en el ANSES 2004, un poquito antiguo, pero sigue teniendo vigencia, ¿no? Que permite paso a paso la evaluación, presencia de condiciones muy características tanto de la historia clínica como la evaluación física, ¿no? Requiere ser corroborada por exámenes de laboratorio muchas veces y ayuda, ojo, ayuda a descartar el dolor vulvar persistente que es lo que debemos excluir nosotros para definir realmente que la vulgodinia, estamos frente o no a una vulgodinia, ¿no? Entonces, fíjense, ser minuciosos en el examen clínico y en las pruebas recomendadas con una torunda para localizar el dolor y la toma de muestras de laboratorio, a veces biopsias, si fuera caso necesario. Fíjense, obviamos las normalidades, hacemos el examen clínico ya después de haber excluido todas estas patologías y nos pasamos a la a cómo debemos hacer una evaluación mucho más amplia. La semiología del dolor tiene un rol importante para hacer un buen diagnóstico de vulgodinia. Lo hacemos con el hisopo, ya lo vamos a mencionar. Tener en cuenta, ya lo mencionaron las otras causas para el dolor vulvar con etiología infecciosa, otro con etiología inflamatoria, vale decir, las distrofias vulvares como el ítem escleroso, el ítem prano, también etiologías tipo tumoral que llevan al temor, al miedo y la etiología muscular relacionado también a la neuropatía del pudendo que es un problema ya mucho más profundo que una primera y una segunda visita va a ser bien difícil, por eso hay que hacer el seguimiento. Cuando estamos frente al examen clínico, todos saben la prueba del hisopo que es el ITEPS, entonces vamos a exponer la zona del vestíbulo y acá vamos a darnos cuenta si el dolor es localizado, si es en toda la vulva, entonces esto es importante a la hora de hacer el diagnóstico y concluir y ya una vez de que nosotros hemos descartado todas las otras patologías, definir que estamos o no frente a una patología vulvar. ¿Pero qué pasa cuando yo evalúo el dolor? A veces no nos damos cuenta, por ejemplo, acá tenemos una vulva asimétrica donde hay una tosis de labio mayor y esto puede causar al roce, puede causar dolor. Acá, por ejemplo, le hicieron una resección amplia por una enfermedad de Paget y captaron el labio menor y lo suturaron y expusieron el introito y esto al roce también causa dolor. Imagínense qué tan importante es examinar la región vulvar. Por ejemplo, acá tenemos un vestíbulo pálido, ¿no? Que no es el color normal y se expone y yo pongo acá el hisopo le va a causar dolor y acá hay una erosión. Esto es compatible con un líquen plano que es diferente a esta vulva normal. Por ejemplo, acá se hizo un injerto de la par oriana donde se hizo una cicatrización anómala en la cual causa dolor. Por ejemplo, acá en esta imagen vemos el uso exagerado de corticoides que llevan una atrofia vulvar, un hendimiento de la piel y por ende puede causar dolor. Todo esto tenemos que estar nosotros alerta cuando hacemos la evaluación clínica y el interrogatorio. Por ejemplo, acá tenemos un vestíbulo pálido, definitivamente expone el entroito y al roce puede causar dolor. Acá se hizo una resección amplia por un cáncer vulvar y definitivamente se clausuró todo y al roce podría causar vulvar el dolor. Todo esto tenemos que nosotros evaluarlo cuando hacemos el examen clínico. Por eso, la zona de la evaluación vestibular y el clítoris con el hisopo es importante. Tener el mapa de la zona vulvar en la cual cuando hace el hisopo se deprime puntualmente la torunda de algodón unos 2 o 3 milímetros en diferentes áreas ya sea vestíbulo o clítoris esto se llama vestibulodinia o clitorodinia. Todo esto lo tenemos que descartar cuando prácticamente ya no tenemos otros causales. Este es el mapa que nosotros tenemos que apuntar dónde es el dolor antes de la línea dejar, después de la línea dejar, la zona perineal, la zona clitoriana. Acostumbrémonos a tener un mapa vulvar para identificar el dolor que es lo que más nos interesa. Ya en causas infecciosas como por ejemplo lo mencionó la doctora las candidiasis recurrentes pueden causar vulvodinia asociada pero no necesariamente es el causal de la vulvodinia esta candidiasis vulvovaginal. El malestar principal es dolor, ardor, prurito, disparenia, etcétera, diferente a las otras infecciones. Por ejemplo tenemos otro tipo de infecciones pero hay que aclarar que excluir la candidiasis en forma concluyente en una paciente nos ponemos a pensar esto es vulvodinia, es simultáneo, es secuencial cuando tenemos esta infección inflamatoria infecciosa. Entonces hacemos este algoritmo cuando estamos haciendo la evaluación física y vemos si hay lesión cutánea o no. Si hay lesión cutánea definitivamente vamos a darle el tratamiento de la lesión que nosotros podamos observar ya sea una infección una dermatosis o lesiones premalignas como un BIN, una enfermedad de Pallet, un cáncer, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos lesión? Hacemos la prueba del test de hisopo y decimos que no hay área de dolor identificable por lo tanto puede haber otros diagnósticos alternativos. Pero si hay una área de dolor identificable primero tratemos en lo posible descartar si hay alguna patología infecciosa como la cándida y si fuera positivo ese examen le damos el tratamiento respectivo alivio de los síntomas y prácticamente le damos de alta. Pero si no hay dolor perdón es negativo no hay alivio de los síntomas entonces ya se hace el manejo diferente. Lo que nosotros tenemos que descartar es que no hay una evidencia clínica que persiste el dolor para el tratamiento correspondiente de vulvodinia entonces vemos que cuando la asociación de candidiasis y dolor o vulvodinia no tiene una evidencia por lo tanto no le echemos la culpa que la candidiasis puede causar vulvodinia en el ejemplo del herpes genital pudiera generar vulvodinia muchas veces tenemos que ser muy exhaustivos podría o no estar asociado generalmente en un herpes genital que causa básicamente dolor en este grupo de pacientes cuando estamos frente a etiologías inflamatorias fíjense acá por ejemplo el líquen escleroso una paciente con este líquen tiene dolor claro que tiene dolor pero tiene dolor tiene prurito tiene secreción y tenemos que excluir puede tener o no vulvodinia esta paciente con una distrofia vulvar fíjense acá estas distrofias este es un líquen escleroso que inicialmente puede causar prurito puede causar atrofia y desfiguración de toda la zona vulvar que puede confundirse con una vulvodinia lo mismo acá este es otro líquen escleroso que lo debemos descartar para concluir si estamos o no frente a una vulvodinia acá tenemos el líquen plano donde hay erosión que esto realmente causa dolor procesos inflamatorios secreciones todas estas patologías ya mencionadas entre las cuales debemos excluir con la vulvodinia lo mismo la etiología tumoral ojo el cáncer en forma inicial no duele primeramente iniciamos cánceres en estadios iniciales estadio 1 no este es un estadio ya un estadio 2b por lo tanto no hay dolor pero la paciente somatiza muchas veces estas son patologías tumorales que pueden confundirse con la vulvodinia es por eso que nosotros tenemos que excluir en conclusión ya para terminar que podemos decir el diagnóstico de vulvodinia requiere saber cuál es la causa para poder ser diagnosticada que causa la vulvodinia no es causada por infección activa o una enfermedad de transmisión sexual ya a través de esfuerzos continuos de investigación nos acercamos más al descubrimiento de las causas subyacentes de la vulvodinia entonces esto ya está estudiado los investigadores especulan que uno o más de las siguientes causas pueden causar o contribuir a la vulvodinia como lo dijeron una lesión o irritación de los nervios que transmite el dolor de la vulva a la médula espinal o un aumento en el número y la sensibilidad de las fibras nerviosas sensibles al dolor en la vulva o niveles elevados de sustancias inflamatorias como las citopirarquinas inflamatorias en la vulva o una respuesta anormal de diferentes tipos de células vulvares a factores ambientales como infecciones o traumatismos ¿no? Susceptibilidad genética se habló de esto también a la inflamación vestibular crónica dolor generalizado crónico o incapacidad para combatir infecciones y la debilidad el espasmo o inestabilidad de los músculos del suelo pélvico imagínense la magnitud de descartes que tenemos que hacer de las diversas enfermedades que tiene la vulva para concluir en vulvodinia que no es fácil es muy difícil y para eso tenemos que verla constantemente a la paciente hacerle un seguimiento y ver en qué quedó cuando fue diagnosticada que puede tener solución por supuesto que tiene solución bien, yo creo que acá terminamos y les agradezco haberme escuchado muchas gracias muchas gracias doctora Teresa González por su brillante exposición seguidamente tenemos al doctor Jorge Carrillo el doctor Jorge Carrillo es médico especialista en ginecología y usted dice graduado en el hospital de Rochester en la Universidad de Central Florida con énfasis en dolor pélvico crónico en la American Association of Ginecology y la Paroscopic y la Society of Reproductive Surgeons en la Universidad de Rochester en Nueva York es crónico y cirujano ginecólogo mínimamente invasivo en el Orlando Health Care System es profesor asociado del Departamento de Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Central Florida College of Medicine y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico el doctor Jorge Carrillo nos va a disertar sobre el tratamiento de la vulvodinia adelante doctor Carrillo muy buenas noches a todos muchísimas gracias primero que todo gracias por la invitación para mí es un placer y un honor estar con ustedes y bueno sin más preámbulo vamos a empezar antes de empezar quiero decir que es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir la plataforma con las doctoras y me encanta que ha sido nada arreglado estamos coincidiendo en todo lo que se ha discutido han hecho un resumen súper claro de los puntos más importantes de lo que es el tratamiento de la vulvodina entonces gracias porque van a hacer mi trabajo mucho más sencillo muchas gracias estos son mis conflictos de intereses y antes de empezar quiero compartir con ustedes un caso que seguramente algunos de ustedes han tenido una paciente así imagínense que ustedes están en el consultorio y llega María de 42 años con el síntoma de dolor vulvar ella es una paciente que tiene 20 años sufriendo de endometriosis síndrome de colon irritable dolor trónico lumbar fibromialgia y desde hace 5 años presenta dolor sexual con la penetración una sensación intensa de ardor vulvar con el estímulo ligero y desde hace un año le hicieron una histerectomía y una aforectomía bilateral por problemas relacionados con su endometriosis y desde ahí el dolor vulvar ha empeorado ella recibió múltiples tratamientos para infecciones vaginales vesicales y vulvares sin ningún tipo de mejoría llega al consultorio de ustedes y dice que está desesperada porque esto le está afectando la vida significativamente no solamente la personal pero de día a día dice que no puede dormir además de esto sufre depresión y ansiedad desde los 20 años y ella le dice no puedo continuar así ha visto múltiples doctores y trae los resultados pues como sabemos siempre negativos cultivos vaginales de orina y una ecografía que también es negativa entonces yo creo que todos hemos encontrado alguna paciente con estas características en algún momento y si no les aseguro que en algún momento van a encontrar alguna paciente con estas características y con todos estos síntomas espero que al final de esta charla ustedes puedan revisar lo que son conceptos relevantes acerca del dolor vulvar y su cronicidad puedan discutir la importancia de lo que es un esquema multimodal e interdisciplinario en pacientes con vulvodimia específicamente puedan identificar diferentes modalidades para el manejo de la vulvodimia y que sepan de la evidencia científica de todas estas diferentes modalidades que ya se ha mencionado un poco que estamos todavía un poco pobres en ese sentido este es el temario que vamos a revisar entonces empecemos con principios básicos la vulvodimia es prácticamente puede considerarse un dolor crónico y algo muy importante que nosotros muchas veces no tenemos la oportunidad de entender muy bien durante la escuela de medicina y mucho menos durante la residencia porque pues en la residencia de ginecología estamos pensando en entrenarnos para ser obstetras para ser ginecólogos y muchas veces lo crónico es algo que muy rara vez toca pero es que el dolor crónico hoy en día lo tenemos que ver diferente a como se veía antes y cuando algo diferente es que antes era que el dolor crónico tenía que suceder debido a un estímulo externo hoy en día sabemos que si aplicamos lo que es un modelo biopsicosocial del dolor crónico hay componentes biológicos con los cuales la persona va a interpretar el dolor por ejemplo en el caso de la endometriosis las sesiones de la endometriosis que están implantadas que están causando una inflamación en el área de donde están implantadas pero también hay efectos psicológicos detrás del dolor como por ejemplo las creencias las actitudes el comportamiento con el que uno crece enfrenta el dolor y también hay factores sociales detrás del dolor que pueden empeorar o que pueden mejorar y lo importante de ver el dolor crónico con este modelo es que tenemos que identificar los factores en estos diferentes tres niveles a cada paciente porque cada paciente es diferente y no solamente enfocarnos en la parte biológica del dolor sino también considerar y tener muy en cuenta la parte psicológica cognitiva y la parte social detrás del dolor ya que si nos enfocamos solo en una de estas tres capas muy seguramente el dolor no va a mejorar y hay algo muy interesante con respecto a la vulgodinia que ya se discutió un poquito en las primeras charlas y es que la vulgodinia hace parte de un conglomerado de condiciones que en inglés se llaman los chronic overlapping pain collisions que son condiciones que probablemente comparten un mecanismo fisiopatónico similar que frecuentemente ocurre es predominantemente en mujeres y si ven todas las que están en amarillo son condiciones que pueden conllevar a dolor pérmico crónico pero si ustedes ven por ejemplo las pacientes que llegan con endometriosis con síndrome de ejiga dolorosa con síndrome de colon irritable muchas veces llegan también con fibromialgia con migrañas crónicas o con síndrome de fatigue crónica ¿no? de cansancio crónico entonces esto es importante y bullodinia está metido dentro de este marco de condiciones esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son condiciones que hay que investigar no podemos quedarnos solamente con la idea si la paciente tiene dolor vulvar y ya tenemos que investigar y descartar que la paciente no tenga más condiciones que estén dentro de este marco de problemas ya que la aparición de condiciones aumenta el riesgo de presentar nuevas o sea mientras la paciente más tenga estas condiciones crónicas está mayor riesgo de presentar y de seguir presentando más de estas el manejo del dolor tiene que abarcar diferentes niveles tiene que abarcar la parte de educación tiene que abarcar la parte del acceso al cuidado de la paciente a remover el estigma que está detrás del dolor crónico y establecer ciertos riesgos que las personas pueden tener cuando se maneja el dolor y se tiene que llevar a cabo utilizando estos cinco pilares no solamente o exclusivamente uno de ellos como los medicamentos o como los procedimientos invasivos o como la parte cognitiva sino idealmente usarlos todos ya que esto ha demostrado en consensos en reducir la seguridad del dolor mejorar el estado de la calidad de vida y mejorar el desempeño diario de los pacientes que es algo que tenemos que buscar ya que un manejo multimodal es mil veces mejor que un manejo multimodal y vamos a hablar un poquitico más de esto desde el punto de vista médico desde el punto de vista intervencional y desde el punto de vista cognitivo o conductual y por ejemplo con el enfoque biocircosocial podemos ver que todos estos pacientes tienen acceso a todos los diferentes manejos pero cada quien va a ser manejado de una forma diferente por ejemplo esta paciente necesitará medicamentos esteroideos antiinflamatorios bloqueos nerviosos sin yoga y de pronto eso es lo que le ayuda a ella y de pronto este paciente acá necesita anticonvulsivos tai chi y inyecciones epidurales entonces la cuestión es que el dolor no se maneja igual y lo mismo aplica para la volvodinia vamos a revisar ciertos medicamentos ciertos procedimientos no hay algo estándar para todas las pacientes es algo individualizado un manejo multimodal quiere decir que hay una combinación de componentes terapéuticos múltiples que usualmente es proveído por un solo doctor o por una persona relacionada a la salud entonces por ejemplo digamos que yo soy el ginecólogo de la paciente yo le doy las pastillas yo le hago las infecciones yo le doy la cirugía y no involucro nada demás pero estoy dando diferentes campas de manejo eso es un manejo multimodal un manejo multidisciplinario es cuando ya hay la adición de habilidades de múltiples profesionales pero cada quien limitándose a manejar su área de especialización sin necesariamente comunicarse sigue siendo mejor que un manejo multimodal único diferentes especialistas haciendo cada quien de su parte pero no es lo ideal porque no hay una comunicación entre los profesionales de la salud buscando un objetivo principal para la paciente mientras que un manejo interdisciplinario implica que todas las disciplinas coordinan el cuidado dirigido a uno o a varios objetivos comunes de la paciente entonces muchas veces esos objetivos tienen que ver con la calidad de la paciente porque cada persona tiene diferentes prioridades y eso es lo que uno como cabeza de este equipo tiene que intentar averiguar cuál es la prioridad de la paciente y basado en esto es que armamos el trabajo y cuál va a ser el plan de manejo para María para Sandra para todas las pacientes que tengan sus problemas coronicos y para esto es indispensable armar un buen equipo y para armar un buen equipo es indispensable tener acceso a gente o diferentes especialidades yo sé por lo menos debe contar con un ginecólogo una terapista física y alguien que provea el cuidado cognitivo o psicológico pero de ahí para adelante pueden tener todos los especialistas del mundo que ustedes quieran y por qué esto es importante en bulboína mi compañera de trabajo la doctora Georgine Lambo llevó un proyecto grandísimo aquí a nivel nacional que fue un registro nacional que lo que hizo fue reclutar pacientes de bulboína a nivel nacional para investigar diferentes cosas que estas pacientes con bulboína pudiesen presentar y encontraron que de las 300 mujeres tratadas que tenían diagnóstico de bulboína ellas recibieron hasta 78 tipos diferentes de tratamiento o sea como mencionamos desde el principio no es que exista una modalidad única de las 300 hubo hasta 78 tipos diferentes de los maquinos en general la severidad del dolor durante el examen encontraron que no se correlacionaba con la severidad que las pacientes reportaban de día a día este siguiente hallazgo es muy interesante que el 90% de estas pacientes tuvo un examen musculoesquelético anormal y sin embargo solo menos del 50% fueron referidas a terapia física más o menos el 40% tuvo diagnósticos psiquiátricos y menos del 12% fueron referidas para intervenciones psiquiátricas incluyendo terapia sexual eso dice muchísimo de lo que tenemos que estar buscando y de la falta de correlación con lo que le estamos ofreciendo a las pacientes el dolor para el dolor mirando el dolor las estrategias para sobrellevarlos y el estrés la función y la calidad de vida mejoraron seis meses después de iniciar el manejo entonces esas cosas mejoraron con los manejos que se hicieron pero sin embargo en todos los dominios la función sexual empeoraron con el tiempo porque vamos a ver cuando miremos la parte psicológica de este problema este es un cuadrito que más o menos abarca todas las condiciones que pueden conllevar a dolor pulvar entonces lo que hablábamos al principio de la clasificación y de buscar condiciones específicas que pueden conllevar al síntoma de dolor pulvar en la paciente como problemas hormonales de atrófia ni de pulvar ahí ven los tratamientos con estrógenos las dermatosis las mialgias el dolor neuropático o las infecciones crónicas y eso es más o menos claro y es más o menos fácil que es lo que hay que hacer cuando uno encuentra estos problemas como un factor etiológico del dolor pulvar pero la pregunta de fondo es que hacer con aquellas que como que no sabemos y ahí es donde viene la siguiente parte de esta presentación lo primero como cualquier dolor crónico la educación la educación es de las cosas más importantes no solamente educación sobre la condición que la paciente tiene sino educación sobre dolor sobre el dolor crónico sobre lo que representa sobre lo que significa el dolor crónico sobre la magnitud del dolor crónico y cómo afecta las diferentes cosas las pacientes tienen que saber que pueden correlacionar con otras condiciones el National Bulgodin Association tiene un website donde tienen pafletos tienen información para pacientes que sufren de bulgodinia ustedes pueden bajar la información mucho está en inglés pero ahí pueden imprimir cosas para los pacientes y entregárselos incluso darles esa website otro lugar de referencia importante es la página de la Sociedad Internacional de Dolor Crónico hay una sección que es específica para pacientes en donde tenemos handouts donde tenemos pequeños folletos donde hemos compilado diferentes enfermedades de dolor crónico ahí en español también no solamente en inglés ahí en español entonces los pacientes pueden imprimir eso e intentar entender un poquito más sobre su condición y la otra que es una más reciente que es una página web que la doctora Georgine Dambu y yo y mis compañeras acá en el hospital de Orlando hemos creado una página web para pacientes es una página que es gratis es bigpaineducation.com lleva un año de abierta y ya tenemos como 80 países que han podido entrar estamos mirando en convertir hemos hecho una lista de videos que la ven acá que son videos de 5 o 6 minutos con un nivel de lenguaje para personas de nivel de colegio muy sencillo de entender en donde abarcamos temas tan generales como lo que es el dolor crónico en cómo se maneja el dolor crónico plénico en general y abarcamos también temas específicos como la parte del dolor sexual la vulgodinia el dolor vaginal y menopausia las condiciones los chronic overlapping pain conditions son videos cortos tenemos preguntas pet post es como para ayudar a las pacientes a entender un poco más nuevamente les digo es gratis así que por favor utilicenlo déselos a sus pacientes tenemos una sección también para profesionales de la salud en donde estamos dando una lista de artículos para leer y cosas que pueden ayudar a aumentar un poco más el conocimiento en estos temas pero en cuanto a la educación del cuidado vulvar hay que ser específicos con la paciente si hay una lista que ahorita van a ver en la página de la sociedad de vulvodinia nacional de vulvodinia hay una lista que los pacientes pueden ver pero en general lo que hay que recomendarles es que tienen que evitar el sobre lavado del área genital evitar el uso de sustancias fuertes que pueden causar irritación evitar el lavado forzoso enfatizar en secar gentilmente el área evitar agentes que sequen el área utilizar lubricación diaria especialmente durante las relaciones sexuales y ojo con los lubricantes usualmente deben ser con base en agua o ungüentos que no tengan preservantes o alcohol y que no irriten evitar usar la ropa ajustada evitar sobreanalizar y estar pensando todo el tiempo en el dolor o estar chequeando en la vagina constantemente y algo muy importante que muchas veces las pacientes omiten o que por por preocupaciones con las relaciones maritales con el esposo con sus parejas no quieren dejar y es evitar relaciones sexuales en hacerlo solamente cuando no esté en dolor y vamos a ver porque eso es importante esta es la página que les decía en el National Bobodinia Association donde hay una lista de self-help tips en donde ellos pueden imprimir y pueden darle todo esto por impreso siguiente tema es fisioterapia entonces la discusión muscular del piso pérmico está frecuentemente asociado con la bulgodinia usualmente pacientes descrien el dolor con una sensación de cuchillo o referido tienen sensibilidad o lo vaginal con ardor a la penetración a veces tienen dolor con el orgasmo también por contracción de los músculos del piso pérmico y dolor poscoital y el objetivo principal de la fisioterapia es la movilización y la esterilización del eje la movilización del tejido colectivo visceral y neural y se busca liberar la parte miofacial externa interna de los puntos gatillo que potencialmente pueden encontrarse en el músculo del piso pérmico a veces se utilizan dilatadores vaginales para que las pacientes puedan alcanzar esas áreas que muchas veces no van a poder alcanzar con el tacto vaginales ¿cuál es la evidencia con respecto a la fisioterapia? hay una buena respuesta más o menos 71-76% de pacientes demuestran mejoría significativa en la disparonia y al dolor con el examen clínico y también muestran mejoría en la función sexual después de 6 a 10 sesiones de terapia física y episopérico y estudios randomizados controlados hay 4 pero el problema es que todos los estudios son de muy baja o baja certeza y de eficacia y esto es debido a que son muy heterogéneos no hay como un consenso de qué tipo de terapia es la que se debe hacer para las pacientes estos estudios tienen diferentes formas algunos estudios utilizan la terapia manual otros utilizan dilatadores vaginales otros utilizan video feedback algunos estudios utilizan lidocaína antes de hacer la terapia que se piensa que pronto eso puede como que oscurecer un poco los resultados entonces la evidencia detrás de la fisioterapia no es la mejor a pesar de que sabemos que las pacientes mejoran significativa que es algo muy curioso la parte psicológica es la otra parte importante el objetivo con la parte psicológica es reducir el dolor restaurar la función sexual y todo lo que tiene que ver en relación con el pensamiento las emociones las conductas y la interacción en el momento de las relaciones sexuales ¿no? ¿cómo se da este manejo? se puede dar en individual en pareja en grupo la terapia sexual se puede hacer con terapia conductivo conductual o mindfulness también pero la terapia conductivo conductual es de las más estudiadas en donde se exploran factores psicológicos y de pareja que pueden influir en el dolor y la idea y la idea de esto es intentar concientizar a la paciente acerca de los factores que pueden influenciar en el dolor al momento de las relaciones sexuales tanto positiva como negativamente para encontrarte mal adaptativas como catastrofización hipervigilancia dolor y ansiedad y conductas de pareja que pueden intensificar el estrés se ha visto una estrecha relación entre muchos de estos síndromes que causan dolor pérmico crónico y el trauma infantil hay estudios que miran la combinación de la terapia conductiva con otros tipos de terapias como por ejemplo quirúrgicas o biofilma o terapias físicas y se ve que el combinar este manejo psicológico con las terapias alternas es efectivo manteniendo resultados entre 6 meses hasta 2 años y medio cuando se combinan las dos algo muy importante que hay que tener en cuenta es que es la relación entre el afecto el dolor y el patrón de sueño el afecto y el sueño son cosas que muchas veces nosotros no investigamos mucho pero que tienen una gran influencia en el dolor y que se pueden manejar con medicamentos o con consejos útiles de cómo dormir y necesariamente el dolor no se tiene que manejar con medicamentos que no están demostrados que de verdad sirven como los opioides en este caso del dolor crónico una relación que también hay que tener en cuenta es la disfunción sexual antes de pedirle a la persona que reinice su vida sexual tenemos que intentar eliminar lo que más podamos el dolor ya que el dolor lleva a este ciclo vicioso de temor y de respuesta de hipervigilancia lo que va a hacer que la persona esté como más atenta a que de pronto las relaciones sexuales le dan dolor lo que va a hacer que la persona evite las relaciones sexuales y se vuelve un círculo vicioso entonces a veces se ven casos que uno encuentra que el examen físico mejora significativamente que la paciente ya no tiene dolor vulvar que la paciente ya no tiene dolor en el ex pero que ella expresa dolor solo con las relaciones sexuales y es debido a este círculo vicioso entre el temor la ansiedad la respuesta y el intentar evitar tener relaciones por ese temor entonces hay que intentar desactivar eso que eso se hace con la intervención psicosocial en cuanto al manejo farmacológico quiero aclarar todos estos estudios son de muy la certeza de evidencia entonces tenemos medicamentos tópicos como la nidocaina se recomienda es a corto plazo no más se utiliza la nidocaina del 2 al 5% se recomienda utilizar antes de las actividades físicas o sexuales y es el recomendado uso intermitente es de bajo costo y tiene muy pocos efectos adversos los estudios que hay demuestran eficacia no mejor que placebo con reducción del 50% de los síntomas sin embargo es uno de los medicamentos que más frecuentemente se utiliza para el manejo en la boliviria los medicamentos hormonales el extranjero tópico una crema del 0.1% en la noche bisemanal intravaginal es especialmente importante en los casos del síndrome geniturinario de menopausia cuando hay signos de atrofia vaginal este medicamento hormonal va a ser muy importante hay datos conflictivos acerca del rol del estrógeno en la boliviria como sabemos hay estudios que demuestran que en la menopausia hay empeoramiento de los síntomas por deficiencia de estrógenos pero también hay estudios que muestran que en la edad reproductiva el uso de pastillas anticonceptivas con estrógenos pueden llevar a producir boliviria entonces hay como un conflicto de información entonces al final este manejo hormonal es solamente si la paciente tiene algún signo de atrofia vaginal la capsaicina no tiene un estudio prospectivo solo se utiliza si los otros métodos han fallado la forma como actúa es produciendo desensibilización del dolor y disminución del dolor hay los estudios observacionales que reportaron mejoría del dolor pero ambos premedicaron los pacientes con liocaína entonces esa información es como muy vaga el que se consigue en las tiendas la capsaicina que se consigue en las tiendas contiene alcohol entonces no se recomienda solamente se recomienda es hacer un compuesto hecho por un farmacéutico y se recomienda utilizar liocaína 10 minutos después de aplicar la capsaicina por 20 ya pasando a medicamentos orales de los medicamentos más usados son los antidepresivos tricíclicos amitriplina desipramina nortripilina son los más frecuentemente utilizados las dosis varían entre 10 a 25 miligramos y se va aumentando progresivamente hasta los 50 a 75 miligramos al día hubo dos estudios randomizados controlados que no mostraron diferencia terapéutica comparado con placebo nuevamente volvemos al mismo cuento otros estudios retrospectivos muestran mejoría del dolor sexual entre el 27 y el 100% entonces tenemos una gran variedad de respuestas frente a este medicamento sin embargo las metriptilizadas hay que tener en cuenta los efectos adversos de los tricíclicos ya que por ejemplo como es anticolinérgico produce mucho mucho estreñimiento entonces los pacientes que sufren también de colonia irritable con más tendencia al estreñimiento pues no va a ser un buen medicamento los otros antidepresivos son los individuos selectivos de la recaptación de norepinefrina como la duloxetina con la cual se empiezan de 20mg hasta 60mg al día y el minlacifrán 50mg cada 12 horas hasta 100mg cada 12 horas los otros dos medicamentos la velafaxina y la desvenlafaxina los estudios muestran buena eficacia con menos efectos adversos a los antidepresivos tricíclicos hay que tener en cuenta estos medicamentos sirven mucho para la sensibilización central también entonces podemos ver más o menos un poquito la conexión entre estos dos estos medicamentos seriamente por ejemplo si la paciente también sufre depresión de ansiedad y de estrés otros antidepresivos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pero no hay estuptolados por lo tanto el luchamiento no se recomienda y pasamos a agentes neuropáticos anticonvulsivos como la gabalentina la pregabalina y la carbamazepina son medicamentos que son aprobados por la FDA para el dolor neuropático la gabalentina es la más estudiada para vulvodinia con una efectividad entre el 50 y el 80% pero es más que todo en reportes de casos y estudios observacionales se va aumentando la dosis también en la noche semanalmente hasta llegar a una dosis de hasta 3 3.600 miligramos al día se puede hacer en la noche se puede hacer cada 8 horas lo importante es hacerlo gradualmente y ir monitorizando a la paciente con los efectos adversos que puede presentar la gabalentina de liberación extensa o extensa de release versus placebo en un estudio crossover no mostró ninguna diferencia de grupos entonces no no es recomendada la deliberación prolongada inyectables la toxina botulínica o el botox como la marca registrada es la tercera línea debido al post lo que se da más o menos entre los 3 y los 12 meses la forma como actúa es bloqueando la liberación del glutamato y la sustancia de las neuronas no susceptivas los estudios no controlados muestran una eficacia significativa pero muy importantemente cuando se inyectan los músculos del piso pélvico se ha intentado inyectar en la región vulgar y no muestra resultados tan favorables como cuando se inyectan los músculos del piso pélvico y como veíamos antes como hablábamos antes los músculos del piso pélvico usualmente están bien involucrados en esta patología entonces es algo que hay que chequear y es potencialmente una estrategia que podemos utilizar las cremas compuestas son muy costosas son difíciles de conseguir usualmente son como decimos acá en Estados Unidos off label son cremas que se mandan a hacer en las casas farmacéuticas basados en medicamentos como la gabapentina la mitritilina o la cromolín todos tienen son estudios retrospectivos no controlados la evidencia es muy varga alguna gente va a decir que sí funciona la gente va a decir que no funciona entonces estos medicamentos usualmente no son recomendados como de primera línea debido al costo más que todo y pues por la falta de efectividad en cuanto al manejo quirúrgico el paciente es con vulvodinia provocada es donde de verdad muestra algún tipo de beneficio este tipo de cirugía la cirugía es una vestibulectomía con una base vaginal los estudios que hay reportan la mayoría de casos entre el 60 y el 90% no se recomienda en el caso de localización generalizada la uruguía el procedimiento como tal en salas lo que se hace es que se marca el área que se va a llevar a cabo la resección y después se hace una resección superficial del área a nivel del vestíbulo o el área que está comprometida previamente pero es importante tener en cuenta el examen físico después se hace una disección en el área entre la mucosa y el área de la región vestibular que está comprometida y se hace una disección de tal forma que no hay que entrar en el canal rectal y se avanza hasta la parte vaginal de tal forma que se pasa un poco el área en donde uno tiene que cortar para dejar ese flap que uno va a poder avanzar para poder volver a pegar y volver a reconstruir esa parte inferior de la vagina entonces una vez uno corta el tejido que está involucrado ese tejido usualmente se manda para patología obviamente como ven ustedes acá se mantiene una estructura lineal para que no quede desviado el eje del avance que se va a hacer con la parte vaginal después se pasan unos puntos para cerrar el espacio muerto que va a quedar entre la vagina y la región vestibular voy a avanzar un poco más una vez se ha hecho esto entonces se empieza a reaproximar la mucosa vaginal con la pieza usualmente como les digo este tratamiento es efectivo entre el 60 y el 90% de los casos no es un procedimiento que necesariamente se ofrece de primeras o de buenas a primeras usualmente acabamos inyectando haciendo un bloqueo pudendo para ayudar con el dolor posoperatorio en cuanto a otros manejos el láser hay una alerta de la FDA del láser en contra del uso para rejuvenización vaginal debido a efectos adversos hay estudios randomizados controlados doble ciegos de 6 semanas pero en este estudio no hubo un cambio significativo de dolor satisfacción sexual ansiedad o depresión o sea en la actualidad no he recomendado el uso de láser para volvodinia igual la terapia de choque vaginal de baja intensidad y un estudio pequeño de 6 semanas en el cual muestra disminución significativa del dolor pero sin necesariamente buena evidencia esta es una revisión sistemática hecha por el doctor Goldstein que lo hemos mencionado mucho esta noche del 2016 y quiero resaltar unas cosas que me parecen muy importantes de tener en cuenta ya para como que finalizar se recomienda intervenciones psicológicas para pacientes con bulvodinia se recomienda el uso de terapia física para pacientes con bulvodinia ambos con un grado B de evidencia no se recomienda el uso de liocaína tópica a largo plazo este es un grado C de evidencia se recomienda en contra del uso de los antidepresivos tricíclicos este es un grado A de evidencia y esto es basado en los estudios randomizados controlados y se recomienda de estimulodinia para la provocada localizada la bulvodinia provocada localizada una vez que los otros las otras terapias y menos invasivas han fallado y esto es un grado B quiero tomar la oportunidad para invitarlos a nuestro curso anual de la salud vamos a hablar de estos temas y muchos más va a ser acá en Orlando así que están más que invitados si se animan a venir acá los esperamos es en septiembre y en octubre de este año vean la página www.pdp.org al final a nuestra paciente es importante tener en cuenta que no solamente tenía endometriosis síndrome de colon irritable y después desarrolló bulvodinia sino también tiene síndrome de dolor mefacial tanto abdominal como pérmico y tiene involucración cerebral el doctor Juan Diego Villegas que es un muy buen amigo mío colombiano que es alguien muy importante en el mundo de dolor pérmico él dice que sin cerebro no hay dolor no brain no pain y el cerebro es que al final es el que interpreta todo pero el cerebro no solamente tiene la parte importante de interpretación sino tiene la parte afectiva cognitiva y social entonces tenemos que prestarle mucha atención al cerebro para concluir el dolor vulvovaginal es por lo general multifactorial hay que descartar causas comunes pero hay que pensar en mialgias noralgias antrófida vulvar hay que tratar de diferenciar la disparadura del dolor vaginal con una causa identificable el tratamiento usualmente requiere un manejo multidisciplinario ya que hay disfunciones orgánicas y psicosociales que hay que mejorar la resolución del dolor no necesariamente se traduce en función sexual normal esto es muy importante tenerlo claro ya que hay factores psicosociales y por el temor a la actividad sexual entonces hay que ayudar a nuestras pacientes a liberarse de ese temor que les ha producido el estar con dolor tantos años los manejos de primera línea con evidencia científica para vulvodinia en ser educación terapia conductivo conductual fisioterapia y isopélica entonces después de esta breve charla yo quisiera que ustedes en su primera visita con una paciente con vulvodinia se enfoquen en validar los síntomas de la paciente en la comunicación y en la confianza con ustedes que por favor identifiquen los factores psicosociales y el trauma asociado antes de iniciar cualquier manejo que sospechen y identifiquen la civilización central en estas pacientes que apliquen un manejo multimodal e interdisciplinario no solo médico quirúrgico para ellas que se empiece con el manejo con educación terapia física cognitiva y después se consideren otras terapias y que separe con la función sexual del dolor vulvar estas son mis referencias y ah bueno en esta diapositiva está mi contacto si quieren cualquier pregunta por favor avísenme y nuevamente muchas gracias por la invitación y quedo atento a preguntas muchas gracias doctora y arena por su muy actualizada exposición agradezco por por poneros al tanto de la de la información que hay actualmente respecto al dolor félgico y a borodinia bien vamos a pasar a un rol de preguntas por favor si alguien tiene alguna pregunta que realizar a los ponentes vamos a adelantar algunas dudas respecto a doctora Marcitelli muchos le comentan sobre alguna respuesta inmunitaria excesiva o anormal como causa de la borodinia aunque algunos datos contradictorios que opinan al respecto respuesta inmunitaria excesiva tal como algunas dermatologías o unas dermatopatías como una hipersensibilidad decimos bueno eso es por ejemplo lo que pasa con las candidias recurrentes como una hipersensibilidad uno de los antígenos que tiene la cándida y es una de las causas de estos dolores o de estos ardores a veces de muy difícil manejo pero tiene más que ver con eso con una causa o que haya tenido algún tipo de infección por la cándida que genera esa hipersensibilidad descartando eso ahí si podemos decir que la paciente tiene una borodinia a veces también se asocian son pacientes que han hecho estas candidiasis y después quedan con esas borodinias de difícil manejo lo veo sola en ese grupo de pacientes doctora González siempre nosotros que nos dedicamos a la patología vulvar nos vemos siempre tentados a hacer una biopsia vulvar así es en la borodinia podríamos se podría justificar hay algún patrón histológico que caracteriza algo en la borodinia que nos oriente o sacamos de plano la biopsia de la borodinia no definitivamente pues no está indicada en la en la patología vulvar en borodinia de ninguna manera si hay dudas frente a lesiones agregadas podría darse pero no es la norma de hacer una biopsia en borodinia no es la norma si si no hay lesión visible no se biopsia por biopsiar porque después esas lesiones que vienen sugestivas e infecciones por HPV sobre todo cuando hacen esas biopsias en el buctíbulo que son estas papilas que están llenas de glucógeno y son muy parecidas a los coilositos y muchas veces que el patólogo no está muy entrenado vienen esos diagnósticos de cambios sugestivos de infección viral y vienen todos los tratamientos del vestíbulo destructivos que son después los que conllevan a largo plazo a tener también estas posibles vulvodiñas así que no estaría indicada así así es yo quisiera agregar también que hay que tener cuidado también con el tipo de vulvodiña que uno encuentra y que tan agresivo que tantos procedimientos invasivos uno hace porque muchas veces las pacientes tienen sensibilización central y entonces cualquier tipo de procedimiento que uno haga yo les digo es como echarle gasolina al fuego y las termina uno empeorando en vez de hacer algo que uno está buscando hacer bien entonces hay que tener mucho cuidado con que tan agresivo es uno cuando uno es este tipo de manejo a ver aquí vemos alguna pregunta con un comentario que dice el tratamiento con mesoterapia o terapia neural con proteína ¿qué opinas? dice Henry Romero mesoterapia neural como bloqueos me imagino que se están refiriendo a bloqueos nerviosos con procaína ¿no? ¿no es tético? sí de pronto se refieren a bloqueos nerviosos yo creo que voy a jugar depende yo creo que en una vulvodiña generalizada si uno ve que la paciente tiene sensibilización central si uno ve que la paciente no está mejorando con otro tipo de medicamentos o de opciones que hay puede dar un rol en intentar de sensibilizar el nervio específicamente el pudendo estamos pensando obviamente y hacer una serie de bloqueos pero uno cuando hace eso es porque uno da el pudendo o nuevamente si la paciente está de verdad centralizada y una paciente centralizada es bien difícil de diferenciar ya que una paciente centralizada usualmente tiene no solamente hiperalgesia galorina en diferentes partes del cuerpo pero usualmente son pacientes que vienen con otras condiciones de dolor crónico llámese colonia irritada de endometrius de las que yo mencionaba respecto a este conglomerado de problemas vienen con problemas a nivel emocionales y conductuales también y usualmente son pacientes que no me mejoran a manejo convencional del dolor entonces es como un subtipo de pacientes mucho más complejo pero en donde pronto intentar desensibilizar el nervio como tal puede tener un rol pero yo no sé las otras no sé doctoras ustedes si utilizan bloqueos como regularmente para pacientes con vulvodinia yo no las utilizo regularmente no nosotros tampoco en forma regular ok carmen me le pregunta ¿cómo podemos pedir perdón si sigue doctora no no le quería preguntar ya que tenemos acá un gran experto y parte de la sociedad está buenísimo de dolor pelviano en cuanto a la toxina botulínica ¿cuántas unidades recomendás vos colocar porque viste que hay mucha discrepanza se empezó siempre con 50 después 100 después 200 es el momento que vamos a poner 3 ampollas más o menos la verdad antes de estar en donde estoy ahorita yo estaba en la universidad de Rochester y utilizaba 200 unidades la forma como yo lo hago yo mezclo las 200 unidades en 20 CC de solución inyecto un CC en cada punto al final son 10 inyecciones en un lado y 10 inyecciones en otro lado en los diferentes grupos musculares solamente los músculos que yo examino son el de lavar del ano el coxilio y el obturador esos son los que más están a veces muy bosponfosos los más superficiales están también involucrados entonces disperso un poco más el botox en esos otros lugares también pero lo que lo que pasa es que ahorita que estoy en el porque yo trabajo para el hospital de veteranos acá en Orlando cuando llegué mis compañeras nosotros sacamos 300 y yo wow ok entonces les permiten usar 300 acá sí entonces yo ahorita estoy utilizando 300 150 pero sí de acuerdo o sea la verdad no tengo ninguna evidencia más que empírica para para respaldar 300 unidades versus 100 ok pero pero pues me ha resultado la manera de hacerlo y bueno los pacientes están felices entonces bien gracias es costoso es costoso yo creo que tiene que ver mucho con el sistema ese que tenemos en el en el de veteranos que es muy diferente ¿no? cuando estaba yo fuera yo tenía que llamar las aseguradoras muy difícil que lo cubran toca uno mirar mañas cómo hacer para que lo cubriaran acá ellos tienen un protocolo que si yo cumplo con ciertas cosas automáticamente la paciente se va y encima no hay tanta evidencia con lo cual es complicado también ¿no? que la aseguradora te lo pague ¿no? no la aseguradora es terrible y eso horas hablando por teléfono con un pediatra explicándole que eso de que es los músculos de piso pérdico cuáles son para que al final le digan no ok una pregunta de Carmen ¿cómo podemos definir una bulbodina y de simulación dice que simulan que le duele de repente algo se refirió claro una forma de manipular sí eso es a ver cuando hay mujeres que ya saben que tienen que decir que me duele que me duele y cuando hay otra cosa en el medio lo que nosotros recomendamos siempre es volver a repetir eso pero hablando sacándole a la paciente de ese tema y hablando no sé de un viaje de sus hijos y algo que busque que le genere placer conectarla de ese momento que tiene que decir que le duele y sin decir nada tocarle con el hisopo las mismas zonas si no manifiesta dolor en ese momento cambiemos el diagnóstico pasa por otro lado la situación eso es un poco como nosotros nos manejamos para descartar un poco ese componente psicológico pero bueno como dijo Jorge obviamente van de la mano el dolor también trae aparejado un montón de otros conflictos de pareja de dolores con las relaciones etcétera etcétera así que pero bueno esa es un poco la técnica que nosotros utilizamos en el consultorio para descartar esa parte de simulación como diríamos ¿no? Yo creo que no quería decir que que con respecto a eso es algo que también tenemos que intentar entender la situación de las pacientes muchas veces estas pacientes son pacientes que han visto 10, 12, 13, 14 doctores antes han ido urgencias les han hecho yo he visto pacientes que les han hecho histerectomías por dolor vulvar por dobrajes de currón que me dice Dios mío y ese es muy impresionante al final por lo que ellas pasan entonces uno tiene que entender también el efecto que eso causa ¿no? y mucho tiene que ver también con el trauma que las pacientes sufren no solamente hablo de trauma sexual físico sino es trauma médico ¿no? trauma de las experiencias que han tenido entonces es un tema que uno siempre debe obrar en favor de la paciente ¿no? y no puedes pensar ¿no? que uy porque personalmente no sé la experiencia de ustedes pero personalmente yo puedo contar con mi mano creo los casos en los cuales las pacientes intentan manipular ¿no? no es la norma entonces también es algo que uno tiene que intentar como que cambiar esa forma de verlas a ellas porque son pacientes que son complejas pero tienen razones también para ser así ¿no? lo que nosotros por ahí vemos son muchas pacientes que vienen derivadas como vulgodiñas y no son vulgodiñas no son eso es lo que vemos muchísimo en el consultorio pero mucho realmente y que nunca han disfrutado de una buena sexualidad nunca han disfrutado nunca han tenido un orgasmo por ejemplo no saben que el orgasmo es clitoridiano no tienen ni idea y todo pasa por la penetración vaginal entonces basta listo y sobre todo cuando entran en la menopausia ¿viste? bajan la persiana y dicen no quiero saber nada y en vez de poder hablar de todos estos temas que hoy por hoy en este siglo todavía cuesta a la mujer poder hablar y eso sí lo vemos frecuentemente entonces realmente tan importante vulgodiñas decrece cuando uno empieza a manejar la situación de otra manera ¿no? les hablamos las acompañamos vienen con su pareja les explicamos cómo funciona la sexualidad y ya no hay más vulgodina y otra cosa eso sí lo vemos en el consultorio pero es verdad que vienen son pacientes que vienen con muchos médicos previos y vienen muy digamos aturdidas y abrumadas ¿no? con esta patología doctora se acaba de ser algo importantísimo y es involucrar a la pareja eso es algo que a veces es tan complicado pero tan importante ¿no? porque muchas veces hay presiones que van alrededor de por qué no se puede llevar a cabo el acto sexual de por qué a pesar de estar haciendo todo esto no mejora y siempre la educación es por eso la educación es lo más importante de todo porque sin eso no puedo hacer de todo y los pacientes no mejoran totalmente de ahí que a veces funcionan los foros ¿viste? que hay muchos foros de vulgodiñas parejas a través de estos foros entienden el por qué qué es lo que le está pasando a esa mujer que claro va a todos los médicos le dicen que no tiene nada y sin embargo no quiere tener relaciones ¿cómo puede ser? a través de los foros ayuda también a eso ¿no? increíble que los médicos a veces no podamos prestar esa oreja ¿no? y ayudar un poco y el foro ayuda más a veces las redes sociales increíble a veces cosas buenas y cosas malas pero bueno al cual se trae todo también un trastorno psicoemocional como han dicho que de alguna manera justificaría el uso de los antidepresivos específicos ¿no? pero en la última diapositiva Jorge subestimaban el uso de los antidepresivos específicos creo muchos de ellos usaban la de la vacina la mitreptilina inclusive ¿no? pero son los individuos de la recaptación y yo mencionaba eso y es algo bien curioso porque esos medicamentos son también buenísimos para los pacientes que sufren sensibilización central ¿sí? por ejemplo yo utilizo esos medicamentos cuando voy a hacer una esterectonía de una paciente con endometriosis que tiene sensibilización central y que viene con dolor en todos lados que tiene hasta con dolor vulvar y todo y antes de hacer la cirugía uno utiliza medicamentos para ayudar como que a bajarle un poquito al cerebro a la forma como está interpretando cualquier estímulo externo bien curiosamente en el caso de la vulvudinía estos medicamentos tienen una mejor respuesta que los antidepresivos tricíclicos y más que todo tienen menos efectos adversos entonces es una buena alternativa sobre todo si uno quiere intentar matar los pájaros con una piedra ¿no? si la paciente tiene ansiedad depresión y no está con medicamentos no está durmiendo bien le da un ese medicamento y de paso le ayuda con la parte de la sensibilización no es necesario ok una de las preguntas de los asistentes ¿el antecedente de fisiotomía ¿tiene alguna relación con la vulvudinía? pregunta doctor Delgado de fisiotomía ¿han visto que tiene? de repente la cicatrización a veces puede tener dolor en las horas de la fisiotomía eso sí lo vemos la cicatrización difícil se reporta la inmunoterapia ¿algún avance en este caso respecto a la inmunoterapia? no que yo haya podido encontrar cuando hice en mi revisión no encontré nada de inmunoterapia por lo menos que haya alguna evidencia no sé doctora si ustedes tienen algún conocimiento al respecto pero no 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 tampoco no inmunoterapia no al plasma rico en plaquetas le entregue un montón de propiedades uno de los asistentes pregunta si es que es útil el plasma rico en plaquetas si hay algún estudio al respecto no no para la vulvudinía no la vulvudinía está empezando a usar para otras cosas pero no para la acá se está difundiéndose el uso del plasma bueno la vulvudinía dirige generalmente en la orquía la vulvudinía realmente tiene mejoría del 60 al 90% dicen el láser quiere que amplíe un poco el uso del láser en la vulvudinía doctor no he recomendado no he recomendado porque no hay evidencia y el uso del láser no o sea para rejuvenación que es el el warning que hay de la FDA es que tiene más efectos adversos que cualquier otra cosa entonces para la vulvudinía no se recomienda hay un hay un instrumento una tecnología que es un poco más moderna que es la fotobiomodulación y para full disclosure yo soy colaboro con Sola que son los que hacen eso y se está estudiando es para dolor del incongruberal no específicamente para vulvudinía pero hay estudios un poco prometedores que es fotobiomodulación que es un láser de muy baja intensidad que es diferente al otro con el que se estaban haciendo las cosas de ya se me olvidó el nombre mona y c y entonces si son los láseres fraccionados no la sociedad internacional también la ISCVD también está en contra del uso del láser tanto para la vulvudinía como para el líquen escleroso todavía no hay no hay evidencia y puede ser hasta contraproducente en estas pacientes ok creo que hemos hemos llegado al tiempo límite le agradecemos por su participación doctores paso la justa al doctor presidente de la sociedad al doctor Antonio Ciudad para que dé por concluida la presentación científica muchas gracias por su atención gracias doctor Antonio gracias a ti José muchísimas gracias a doctora Claudia a Frida a Jorge realmente excelentes ponencias entonces nos ha abierto un espectro muy amplio de una patología antigua pero que no se tiene aún todas las respuestas a todas las preguntas quisiera además concluir recordando que el 30 de junio de cada año se celebra el día de la ginecología obstetricia en Perú fecha en que se conmemora la creación de la sociedad peruana de la obstetricia y la ginecología que fue fundada en 1947 y esta este día fue oficializado por una resolución ministerial en 1998 una gestión personal de nuestro maestro doctor José Casquet muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en esta noche una excelente noche una excelente sesión científica y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad muy buenas noches a todos buenas noches buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias 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 chau José chau 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 Amén. Amén.